El Centro de Operación de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene la misión de monitorear de manera permanente los peligros, las emergencias y los desastres que ocurren en el sector transportes y comunicaciones. Inmediatamente el Ministerio de Transportes va a tomar acción para evitar cualquier tipo de peligro contra las personas y contra los vehículos que están transitando. Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia administra la red satelital de las altas autoridades. Las 100 autoridades a nivel nacional han sido provistas de un teléfono satelital. Nosotros monitoreamos y verificamos el correcto uso de esta red satelital. Para ingresar al MACPA Emergencias, usted accede a la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y le va a salir una pestaña indicada en color rojo Emergencias y en esa pestaña se encuentra el visor de emergencia del MTC.